ok estaba por decirle en el vídeo anterior que voy a utilizar el banco de trabajo imagen yo le voy a dar un clic aquí fíjense el efecto de esto es muy cómodo ya nos mudamos de assembly 4 a imagen con un simple clic entonces yo voy a colocar las imágenes en este en esta carpeta primero las importó con esto y voy a importar primero esta de acá esta de aquí y le voy a decir que la coloque en el plano xy pero que la coloque no justo a que no justo en el plano sino vamos a pensar por ejemplo que el plano xy sea que esté en la horizontal para nosotros entonces lo que voy a hacer es que no esté justo en la horizontal digamos si este es un nivel de referencia para nosotros que esté un poquito más abajo y le voy a colocar menos entonces no va a estar en z igual 0 sino en z igual este valor y vamos a ver por qué y es bueno se lo voy a decir de una vez y esto va a ser porque yo voy a utilizar esta herramienta para hacer algo para hacer unos croques y si no lo hago así entonces la coincidencia me va a impedir ver el croques entonces le doy aquí ok y ya tengo la primera de las imágenes que está aquí abajo vamos a darle un nombre lo voy a llamar esto tapa ok y lo voy a colocar en breve la voy a colocar para acá ya tengo la primera imagen ahora voy a colocar voy a insertar la segunda imagen que es esta parte de la placa ok le digo también que la coloque en el plano xy y también que la baje una cantidad aquí una cantidad pequeña que es esta de acá entonces a esta que está aquí a esta imagen la voy a llamar placa bien ahora voy a seleccionar esta parte de imágenes aquí y la arrastró hasta el grupo objeto de entrada ahí la tengo entonces fíjense esto para poder hacer este hacer uso de estas imágenes este debo debo escalarla y además para mi comodidad o para la comodidad voy a rotarla y a trasladarla bien entonces vengo acá voy a utilizar primero esta parte de acá y la voy a escalar y para eso esto es bien útil tomar la fotografía de la pieza que vamos a usar y con una regla por allí cerca está aquí la condición o la forma útil es colocar esta escala en el mismo plano de él de lo que vamos a utilizar de la parte de la figura que vamos a utilizar como como ayuda entonces le vengo acá y le voy a dar que escalar y fíjense que aquí la fotografía pero esta parte quedó demasiado iluminada y se distingue poco entonces qué es lo que voy a escalar aquí yo le voy a dar una cantidad de milímetros sí y voy a seleccionar dos puntos y entonces vamos aquí con lo concreto 50 milímetros y entonces yo va a seleccionar dos puntos voy a seleccionar uno aquí y otro acá y le voy a decir que entre este punto y este punto hay 50 milímetros entonces voy a seleccionar el primer punto y entonces me voy a acercar bastante fíjense me acerco acá fíjense lo que representa por ahora lo que representa lo que representa perdón un milímetro esta parte de acá fíjense que ya el milímetro estaría no sé cómo por acá esto es lo estoy diciendo porque seguramente que si esto que se ve bastante difuso que si nos alejamos un poquito para cada un poquito para acá el error que se va a cometer va a ser muy pequeño en comparación con milímetros con milímetros ok aquí coloque ya el primer punto vamos ahora para el segundo punto aquí aquí el cf 55 centímetros le damos aquí y ahora me da la información aquí se selecciona el plano de la imagen y escribe la distancia ya la imagen está lista pero debe debería ser más bien selecciona la imagen entonces yo seleccionó la imagen que llamado tapa y le doy un clic y entonces ya esto lo escaló y fíjense que lo escaló fíjense cómo está la otra imagen vamos a seguir con esto en el siguiente vídeo ya saben las invitaciones que les hago siempre a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan y si les gusta esto que le dan que le den like saludos